Tanto tiempo para volver a encontrarnos Pero necesario porque ya aprendí Ahora me queda claro cómo hacer la cosa Habían otras pero tú eres otra cosa Aunque tú también tuviste opciones me elegiste a mí Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Era la letra de mi música Ese lugar en donde encuentro paz Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Y separables como arena y mar Complementamos como el gym y el jam Por un momento me dejes y te perdí me lo busqué Pero lo mejor es lo que pasa y aquí estamos otra vez Regalándonos amor del bueno Solo contigo me siento pleno Desde que llegaste no me falta nada más Ya dejemos al lado eso del que dirán Después de tanto tiempo aquí volvemos a estar Nos apostaron en contra pero no tocó ganar Somos libres como el aire pero amor no nos hace sentir llenos Transparentes como el agua con la llama de dolor yo me quemo Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Era la letra de mi música Ese lugar en donde encuentro paz Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Y separables como arena y mar Complementamos como el gym y el jam Todo el camino nos sirvió de aprendizaje Siempre fui tuyo me di cuenta en ese viaje Por Cartagena Poco equipaje Verte desnuda es el mejor paisaje Todo el camino nos sirvió de aprendizaje Siempre fui tuyo me di cuenta en ese viaje Por Cartagena Poco equipaje Verte desnuda es el mejor paisaje Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Era la letra de mi música Ese lugar en donde encuentro paz Parece que somos boomerang Siempre volvemos donde el otro está Y separables como arena y mar Complementamos como el gym y el jam Gustavo Elis Gustavo Elis Gigi Fili Music Gigi La de que te quiero trae La de que te quiero trae Elis 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 Gracias.